Pues preguntas válidas todas estas, hay algo en lo que no mienta, esto es honestidad valiente, y el no mentir, no robar y no traicionar, viene en la colación. ¿Por qué les digo todo esto? AMLO acepta que su estrategia es mentir, así de claro nos lo dice. Fíjense, esta es una nota que salió en varios periódicos hoy, durante el desabasto solo se tenía gasolina para una semana, lo comentó Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, y en proceso también lo retomó. Por estrategia, por eso lo que les digo, por estrategia, AMLO no informó de la magnitud del desabasto de la gasolina. Pues vamos a platicar un poco de esta nota, que es vergonzosa, absolutamente vergonzosa, en otro país medianamente civilizado, esto causaría un revuelo. Fíjense que Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que por estrategia para cuidarse de sus conservadores, para cuidarse de sus conservadores, escuchen bien, eh, la estrategia era cuidar su imagen de los conservadores. No es otra más que cuidarse de los conservadores. No reveló que durante el inicio de la lucha contra el huachicol, la mitad de las estaciones del país se quedaron sin combustible, y que se tenían reservas solo para una semana de gasolina. Estuvimos con reservas para una semana de gasolina. Esto pasó durante una pregunta que le hizo un reportero, hoy por la mañana, con respecto de cómo iba a llegar, cómo iba a hacer para que la economía crezca al 4%, como lo había prometido, ante la reducción de las estimaciones de los analistas. En su respuesta, López Obrador recordó que se redujo en 95% el robo de combustible, según él, ¿quién le puede creer ahora? Al bajar de 80 mil barriles diarios a un robo de solo 4 mil barriles diarios. Luego solito fue y se metió en esta camisa de 11 barras. Informó que este miércoles él mismo salió, informar que este miércoles había recibido el reporte de desabasto, y dijo, creo que hay cero, y ayer, antier, 4 estaciones sin gasolina de más de 12 mil. Y agregó, ¿se acuerdan cómo estaba la crisis? ¿Que llegamos a tener la mitad en el país de las gasolinerías sin abasto? Durante su conferencia matutina del 7 de enero, López Obrador negó que hubiera desabasto y aseguró que había gasolina suficiente en el país. El presidente justificó el no haber revelado esa información en su momento por una cuestión estratégica y también porque tiene uno que andarse cuidando, porque a los conservadores no les importa nada. ¿Qué les va a importar que le vaya mal al país? Yo no dije cuando a la crisis de desabasto, que llegamos a tener reservas de gasolina solo para una semana, y ahora tenemos reservas para 20 días. Es decir, combustible suficiente en el país que no es los barcos, sino lo que se tiene disponible. ¿Cómo ven López Obrador? Acepta que por cuidarse de los conservadores, le mintió al pueblo de México. Si nos mintió en esto, ¿cómo podía asegurarme cualquier persona que no está mintiendo cuando dice que ya bajó el robo de combustible? ¿Cómo me dicen que no está mintiendo con respecto al desabasto de las medicinas en México? ¿Cómo me dicen que no está mintiendo con respecto a todos los supuestos programas que está haciendo, los resultados? En verdad, que después de esta declaración de López Obrador, no se le puede creer absolutamente en ninguna otra declaración que haga. Saludos y opinen, gracias.